Cartagena tiene el lujo de reunir productos de altísima calidad, productos del mar y productos también de la tierra. Y sobre esa diversidad hemos construido una riquísima tradición gastronómica que está en las cocinas de nuestras casas, pero que también está cada vez más presente en las cocinas de vanguardia que han abierto en nuestro municipio. Nadie hasta ahora había tratado de analizar al detalle todas esas oportunidades para crear un producto turístico gastronómico puramente cartagenero. Nosotros ahora lo vamos a hacer siguiendo nuestro plan estratégico de turismo consensuado con el sector, con acciones como por ejemplo la marca de excelencia junto a Ostecar, que nos ha permitido mejorar la calidad del producto gastronómico. Queremos reunir toda la información posible sobre la tradición, las recetas y los productos elaborados en Cartagena, hacer un catálogo sobre ellos y utilizar toda esa información para crear rutas turísticas, propuestas de experiencias y ayudar a nuestro sector a ser más conocido y más atractivo fuera de Cartagena. La gastronomía ya es el segundo motivo para visitarnos, pero seguramente precisamente la gastronomía, la que produce los mejores recuerdos o peores recuerdos de las experiencias de viaje, es la más importante para que nos esforcemos en que los visitantes tengan buenas razones para volver. Tenemos los mejores productos, tenemos a los mejores grandes cocineros y lo normal también es que se conozca fuera con la promoción y hacer todo lo posible para que comer en Cartagena o tener esa experiencia en Cartagena les haga repetir.